Bueno, y antes de ir con Javier, vamos a ver esta nota porque fue tendencia en redes sociales hace un par de semanas después de que el Cruzul ganara el campeonato, se soltó el rumor de que iba a ser comprado por el señor Ricardo Salinas Pliego. Nunca hubo información, nadie dijo nada, se apagó ese rumor y el domingo y especialmente ayer se dijo que un hijo del presidente López Obrador no se dijo que hijo ni con quien ni nada, simplemente que un hijo del presidente López Obrador iba a comprar el Cruz Azul. Otra vez tendencia, se desataron las redes sociales y la directiva del Cruzul no decía nada. Esta mañana temprano finalmente salió a aclarar las cosas. La bomba la detonaron el domingo. Sin nombrar fuentes, distintos portales deportivos aseguraron que por problemas económicos Cruz Azul cambiaría de dueños y uno de ellos sería el hijo del presidente López Obrador. El lunes la cascada trajo más agua. En redes sociales el tema sumó miles de comentarios. Y lo de la venta del equipo, ¿qué de cierto es? Estimado Miquel Arreola, presidente de la Liga de Fútbol, ¿nos podrías confirmar o negar esta información? Y en el colmo de las especulaciones, esto. Podría ser expropiación del equipo por la deuda al SAT, venta en subasta y el dinero se va al instituto para devolver al pueblo robado. Este martes la cooperativa salió a tajar el rumor. Hoy más que nunca, Cruz Azul es un símbolo de México y los símbolos no se venden. Alguien pues con alguna buena inventiva se imaginó esto y sacó esta nota y algunos se engancharon con ella y la han reproducido, pero no, nada que ver. A descansar, almas azules. Pueden seguir celebrando. Javier. Ciro, el reportero de Telemundo después borró los tuits. Esta gente que llegó hoy a la dirección de Cruz Azul le costó mucho trabajo, vejaciones, juicios, mucho desgaste como para soltar hoy el control. Aparte también dicen que nada de una posible intervención. Pero por lo pronto que nos respeten al plantel, que renueven, por favor, no sean así. Y bueno, de regreso un encontronazo entre Ana Gabriela Guevara y Paola Espinosa. La segunda dice, me dejaste fuera de los Juegos Olímpicos. Por un tema personal, Ana Guevara dice no y dice las razones. Regresamos con eso. Buen, buen agarrón. Ahora nos los platica. Sí, regresamos con lo que decíamos hace unos momentos. Estamos viviendo una rara tregua, tranquilidad en la política mexicana. Como que a los políticos se les quitaron las ganas de pelearse entre ellos, al menos por unos días.